Es un crepúsculo lleno de música, donde los cuerpos femeninos danzan con movimientos que hacen más fuerte el latir del tiempo y de los presentes que sienten el calor y la energía. Es el fuego de gitana, con ojos que expresan misterio y acompañados de un mar que no tiene sueño. He estado en muchos lugares y estas bailarinas son las mejores, afirmó el turista norteamericano, quien ha visto el espectáculo 35 veces y se queda tan sorprendido como los que lo ven por primera vez. Es la primera vez y qué barro, súper, fabuloso el espectáculo que dan. Pero el sol no se puede escapar sin el último suspiro de la gaita, que acompaña la voz de los cuatro vientos y que grita a los viajeros por su destino y la esperanza. En el atardecer es más suave, tiene más significado la gaita. La gente encanta y siempre cuando salimos toca la última canción de Amazing Grace. Y siempre hay alguien en el barco llorando por esa canción. Todo sucede a bordo del Morris, un barco que cada día es testigo de un ciclo que de nuevo comienza, en donde el trabajo de una familia hace que una fantasía se convierta en realidad para sus clientes. Mientras unos toman el mando de la navegación, otros brindan el espectáculo, otros cocinan, atienden a los asistentes y hasta la mascota tiene su función de guardián. Cada quien tiene parte de todo esto, ¿no? Cada quien tiene, le pone, ¿cómo se diría? Emoción a cada cosa que estás haciendo. Pero la diversión no termina ahí. A 40 kilómetros del Morris, otros integrantes de la familia llevan a los turistas a descubrir una isla llena de emociones. Un lugar con alrededor de 3.000 lobos marinos. Con miles de aves. Algunas que solo ahí y en la isla Galápagos habitan. Y con una visibilidad submarina de alrededor de 60 pies, todo un escaparate. Del mundo ordinario. Excelente, excelente experiencia. Bueno. Ese paraíso y ese espectáculo se encuentran a una hora de distancia de la frontera de Arizona. Y es el sueño de una familia que para lograrlo tuvo que emigrar hacia el sur. Mañana le tendremos su historia. Rubén Pereira, Noticias 33, Univision. A 34 kilómetros al sur de Puerto Peñasco se encuentra el sueño hecho realidad de Rupert. y Carl Bunting. En una sola comunidad. Viven todos sus seres queridos procedentes de Estados Unidos. Un país por el que muchos migrantes pierden la vida al tratar de ingresar a él. El sueño americano mucho es el dinero, los carros, el trabajo. Y para nosotros nunca es así. Hace 13 años llegaron los primeros dos miembros de esa familia procedentes de Alaska. El Morris fue el primer barco que construyeron y en él empezaron un pequeño negocio de paseos turísticos. Este tiempo no había muchos turistas, pero cada mes creció, creció. Así sabes que necesito más ayuda, más ayuda, más barcos. Y empezó creciendo y volvieron, llegaron más gente de Hawái y Alaska. Ahora cuentan con 10 barcos de diferente tamaño y su empresa es la más buscada por los turistas. En su comunidad viven 42 personas, todos familiares. Todos los días, mientras unos practican para el espectáculo que darán en el Morris en la noche. Otros llevan a sus clientes a bucear a la isla San Jorge. Motor por un nuevo paracaídas. O arreglan en su taller los desperfectos mecánicos de sus barcos o vehículos. A veces es bien difícil porque es mucho trabajo. A veces trabajo toda la noche reparar los motores, máquinas y nosotros hacer todos. Pero cuando es bueno, no hay más bueno. Pero su esfuerzo no es solo en beneficio de su comunidad. Dos de ellos son voluntarios de la Cruz Roja y cuatro dedican su tiempo libre a los bomberos del puerto. Me gusta hacer algo para la comunidad. Sentir que estoy haciendo algo que vale, algo que sirve para la comunidad de Puerto Peñasco. A nosotros nos causa admiración que estas personas con tanta carga de trabajo que tienen, la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo que nos proporcionan, porque ellos siempre están ahí para ayudar. Poco a poco los apellidos hispanos y el color moreno en la piel se han integrado a la familia de origen anglosajón. Es difícil a principios, pero se acostumbra y es muy bonito aprendiendo muchas cosas con ellos y ellos también. Y es que el cariño que abunda en la familia va más allá que cualquier diferencia. Por eso juntos, con sus propias manos, construyeron sus viviendas y viven cada día lo que para ellos es su sueño mexicano. Para mí el sueño mexicano significa la libertad. Ningún miembro de esta familia sabe cuándo dejarán este lugar. Lo que sí saben es que si se mudan, lo harán todos juntos. Mientras tanto, continuarán en el Mar de Cortés disfrutando su sueño mexicano. Rubén Pereira, Noticias 33, Univisión. 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 Gracias por ver el video.